Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. En el Mañanero y ahora vamos a recibir al Mañanero por un día, a la cara de la vega, Truca lo RD. También dale la bienvenida a Fernando que está con nosotros. Y el esposo de María José. No, señores, no. María José es una prima mía. Le voy a preguntar. No, pues si eres prima tuya, no. No, pues no somos nada, dile, no somos nada. Si eres prima tuya, no. Truca lo que es lo que es. Señores, hice un cambio. Un cambio. De aire, de abanico a aire. Ay, 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 ay. Pero hacerme daño el aire. Y volví abanico. Ahora, el abanico me estaba creando dolor de cabeza porque el pobre es que más se acostumbra. Imperfecciona la piel, que es rasquiña, pero uno tiene que cambiar los términos cuando usa aire. La imperfección en la piel. En la piel ahora porque uno tiene que cambiar los términos. Claro. Ese ñañara, ese ñañara. El abanico lo me dice, ya que no sé, ya que no sé. Y a veces no tiene un abanico que la noche te dice que no, 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 no. Y existen ricos de mentiras, pero también existen pobres de mentiras. Pobres de mentiras. Hay gente que agacha el dinero. Que se echa muerto. Que se echa muerto. Que se echa muerto. Sí, sí. Si usted se caracteriza con lo que yo voy a decir aquí, usted es un pobre de mentiras. Ok. Si usted llega a un supermercado pidiendo un queso con nacionalidad, usted es un pobre de mentiras. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dice el yogur griego. El queso griego. Ah, sí. Dame una ruta. El queso holandés. El queso holandés. El pobre Amar conoce tres tipos de queso. Que por cierto, ¿qué tiempo? ¿Desde cuándo tú conocerás el queso burrata? La burrata. Ah, la burrata. Ah, la burrata. Ah, la burrata. Ah, la burrata. Es que se abre. Es que se abre. Hace mucho. Ahora. La semana pasada lo conocí yo. ¿Sí? Mi madre santísima. Es bien bueno, con tomate. Mi madre. El queso de burrata es de leche de burra, me imagino. Sí. No, pero por ahí tiene que ser. Por ahí tiene que ser. Una gente que se estaba comiendo una ensalada de burrata y yo, burrata, y qué burrata. Bien bueno, ¿qué es? Ay, porque me interesa. Sí, de leche burra. De leche burra. De leche burra. De leche burra. De leche burra eso. ¿Eh? Creí que era una burra eso. Yo lo conocí ahora. Ahora. Ajá. Ese que es. El queso de pobre lo hacen con leche cortada. Allá. No digas así. Tampoco no. Queso de hoja. Queso geo y queso salado. Y de freír. Eso son los quesos del pobre. Eso son los quesos del pobre. El único yogur que conoce el pobre es el yogur de vaso que venden los colmados. Yo tú lo compré de talla. Están equivocados. La buruga. La buruga. Yo soy pobre de verdad. La buruga es lo único que bebemos. ¿Qué es la buruga? ¿Tú no sabes lo que es la buruga? No, yo no sé qué es la buruga. La buruga es la leche cortada. Es como un yogur. Es como un yogur. Lo primero que se inventó. Un yogur es un galón. Que debieran hacerla más guau. Pero la leche. La leche cortada. Sí. Pues tú no eres pobre, José Manuel. Y eso no hace daño. No. ¿Es buenísimo? No, pero venga acá. Incluso en mi casa se hacía de la leche de la vaca cuando tenía un par de días de París. La cervecera no se volvía. Sí. De verdad. Sí, sí. Del calotro. Del calotro. De ese calotro. Ese sí era bueno. Eso era queso. Oh, pero yo estoy vivo por eso. Oye. Yo estoy vivo por eso aquí en la capital. ¿Por qué? Por lo que yo me metí en el cambio. Porque yo pasé grande. Pero esa es la pata y otra es la de allá. La bebida, señor. ¿Cómo se rompe esa pata? No, eso no se rompe. Eso hay que hacerlo. Señores, si usted no tiene una tía que predice el tiempo meteorológico con unas rodillas y con la cesárea. Ay, sí. Sí, sí, sí. Ahí me está comiendo herida. Va a llover. Aquí tienen uno de los mameyes allá arriba. ¿Qué pasa? Meteorología. ¿Qué dice? Me duele aquí. Bueno, pues va a llover. 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 De verdad. Eso es así. Si usted tiene una ducha con tres velocidades y agua caliente en la casa entera, usted puede mentir. De verdad. El pobre tiene una ducha que le quita, porque el pobre se desespera y le quita la ducha, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que le gusta sentir como la abundancia. Es el cuerpo de agua. Es el cuerpo de agua. Es el cuerpo de agua que tiene que te doy la cabeza para que usted se sienta limpio. Y lo más difícil es que el agua lluvia, porque... Se va corrida. Se va corrida. Se va corrida. Se va corrida. Es la lluvia y de río en la baza. Es lo que pasa en la baza. Y de río te deja cenizo. Tú fuiste a Elío. No, pero cuando se hacía esa raya. Que parece que te bañaste con tiza, güey. Sí, exacto. Es verdad, es verdad. Si usted tiene un walking closet en su casa. ¿Qué? Un walking closet. ¿Qué es eso? Walking closet. Sí, que tú puedes caminar en tu closet. Lo en casa como un tubo. El closet, el closet del pobre, es un tubo que sobró de la tubería de agua. El closet de hoyo lo engaña y le pones una cortina de baño. Si tú tienes tres habitaciones en tu habitación principal, tú eres un pobre de mentira, porque está la habitación normal. Sí. El walking closet, que es otra habitación, y está el baño. Venga acá. Si tú tienes eso, tú no eres pobre, ¿no? Dejate de eso. Sí. Pero venga acá. Y usted puede tener la estufa, la nevera, la licuadora, la lavadora. Si tienes todo eso junto, un solo rincón. De verdad. Pa' ellos, pa' ellos, así cerrado. A piñado. De verdad. Sí, que tú tienes que echar uno pa' acá, pa' entrar a los otros. Lo mira, muchachos. Si a tus hijos tú lo apuntas de que en ballet a tu hija, en verano, tú eres pobre de mentira. El pobre mamá pone a la hija en bastón ballet, que hay unos tigres que tocan con unos como pronuncian pum 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 pum. Y en inglés, con esperanza que se saliera de este país. Y se ven en la calle. Claro. Es una calle cerrada, la calle cerrada. Mi amor, lo ponen en bastón ballet porque el ayuntamiento le suicidio. Exacto. Que no es así, que da la merienda y tú tienes que llevar de la malta que dan a la casa. Traíte a la malta, pues no devuelve. No, y tú supiste que... Se te hizo algo también, el encartecismo. Ah, es verdad. El encartecismo. 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 Muchachos. Muchachos. Muchachos, llévate ese animal. Te pegas, te pegas. Pero yo ando, ese es mi, ese es mi. Llévate ese sucio. Ese burro un perro. Sí, porque así es así. Y el burro va, que te va. Y ese burro, y ese burro. Pero lo amara con el pensamiento, mi burro. Porque eso estaba lejos, la tiba del otro. ¿Sabes? Con el pensamiento lo entendía loco. El burro indecente, el burro no le... No, no, no. Indecente. El burro indecente. Y después pide perdón. Y después, bueno, mala mía. Si tú usas pantalones blancos. ¿Cómo así? Y no llueve, tú eres pobre de mentira. ¿Por qué? El pantalón de pueblo es a las rayos. Café. Café, ¿verdad? El pantalón de pobres. Y eso, el pantalón blanco solamente lo pones para autismo y va a la salsa. Y va a la salsa. Y esos pantalones de poliéticos usaban para ver la salsa. Es que le cae una chispa de un cigarrillo que la gente pretende. De verdad. Entonces, es una chispita y de poquete era así, ve. De este tamaño. De muy un pidón. Media deportiva. Ey, sí. Y zapato blanco. No, eso es pobre. Eso es pobre. Y dice, miren, está combinadito el pana. Está combinadito. Es demasiado. Parece un alma, eh. Parece un alma. Es blanco colonial, blanco pisa. Es un blanco diquearenoso. No, blanco es que... De pidón, pidoca, pidoca. Y por último, pero no menos importante, pero no me lleve, que tengo que decir un aviso muy importante. No, pero no te voy a... Dale, dale, dale. Si tú después de comer, pido un digestivo. Dice, traigo un digestivo. No, pero ya, ya. Dice, un cuantro. Dice, una copa de vino. Es por lo que se arrima. Dice, déjame arrimarme. ¿Cómo es? ¿Cuántro? 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 Hay otro que se llama... Una copa de vino, sí. No, copa de vino. Pues vino, ya puede degustar con carne, vendiendo pescado, vendiendo vino tinto con la carne. El pobre no degusta. Pero truca. A prueba, aprueba, el pobre aprueba. Pero espérate, ¿cuáles son los digestivos? Cuantro, el digestivo. Ajá. El anís también. El anís con... Confite, confite. No, no, otro tipo de anís. Porque es el que yo conozco. Una vez, una vez yo probando en vaina, llegué a la mesa, ¿verdad? Ven, para que coma. No, no, no. Yo comí, yo estoy bien. O sea, ya han pedido digestivo para todo el mundo. Ah, tía. Un digestivo. Un digestivo. Yo me lo tuve que beber de mi mano sin comer nada. Yo salí de ahí buscando una empanada. O sea... Ese tomojo quemando. Sí, otra cosa que pide digestivo puede ser un pobre de verdad. Porque cuando dicen de cuatro, dice... Eh... ¿De cuánto tienes? Eh... Cambio cualquiera. Ahí le dijeron que ahí se pedía digestivo. No, 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 no. Que hay que ser un mantillaste un digestivo. Tú sabes que ya... A él me pasó una vez, yo he trabajado con Juan Carlos, yo hago mucho este cuento. Con Juan Carlos Pichal, yo trabajaba. Ah, ¿qué? Yo era el chofer de Juan Carlos. Y Juan Carlos, un día, fuimos a comer en un restaurante. ¿Qué es lo que tú no has hecho, José? De todo en esta vida. De gracia. Y Juan Carlos, una vez fuimos a comer en un restaurante. Él estaba sentado como con uno... Una gente de negocio. Sí. Y él me dijo, profesor, yo como yo tengo una reunión, cojo tú una mesa y siéntese usted y come, y vaya, y me pide lo que usted quiera. Y le dijo al mozo, lo que él consume en esa mesa, póngalo a mí. O el tipo de mí, Ricky, me lleve el menú. Que si yo que a la fettuccine, un saco de nombres extraños. Italiano, franceses, ¿sí? ¿Comida con apellido? No, con apellido. No, con apellido. No, con apellido el pobre, ¿no? Yo dije, yo voy a pedir lo que yo conozca. Yo tengo un tío que se llama Alfredo. Yo pido una pata a Alfredo por el tío mío. Tráeme eso en salsa de Alfredo porque ya yo conozco a Alfredo. Por ahí. Ya tengo que ser. Muchachos, pero mira, eso es feo. El tipo explicado te va a ir tú. Eso es complicado. Y dice que me está hablando. Y tú siempre dices, ¿qué usted me recomienda? ¿Qué usted quiere? Sí, porque ya. Señores, ey, dale la gracia a mi gente de Barreserva. ¿Cómo? Ey, señores, trabajé en el campamento. Dice el voluntariado de Barreserva. Guau, qué trato. Duro. Y el otro año se sigue con Barreserva otra vez, con el campamento. ¿Qué churro? Hay un aplauso. ¡Qué churro, qué 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 churro. Yo quiero decirle un llamado a Sumaya Cordero. Oh, a Caribe Cinema. A la madrina del cine. A la madrina del cine. A la madrina del cine. El mejor entretenimiento. Necesitamos un cine en La Vega urgente. En La Vega. Crea muchas oportunidades de empleo y también un entretenimiento sano, que los jóvenes le podemos ir. Y hay muchas figuras. Por favor, Sumaya, lo anhelamos, no queremos ir para Santiago. Yo pensé que había... Algo a decirle a Sumaya, madre. Sumaya, por favor. Yo pensé que había cine en La Vega. No sabía que todavía... Yo también. No, a no. Eso sí. No, a no. Eso sí. El Vegas Real era tremendo cine en La Vega. Ah, ya. Iba toda la película, toda la película, toda, toda. No, por un caribe. Caribe. Un caribe. ¿No tiene que se está en granada? Caribe. Sumaya, Truca, le está pidiendo un cine para La Vega. Exactamente. La pobre va a anunciar su show que tiene primero de septiembre. Dígame ahí. Era tú que lo tenía que decir. No, pero díganme a ustedes. Bueno, señores, yo tengo mi primer show en Sobrien. Solitario. Yo no sé. Me votó. No sé cómo diablo me atreví a tanto, pero me atreví. Y mi show se llama Como Dios me trajo al mundo. Ok. No ha que llevar así, como Dios me trajo al mundo. Sí, sí, sí. O sea, que tú vas a encontrar. No, te vas a ir de mayo. ¿Cómo va a estar yo en cuera? No, no, no. Es como Dios me trajo al mundo sin ni uno en los bolsillos. Ah, el comedy club. Primero de septiembre, 8 de la noche. Ya sabes, el calor. Y punto de hoy. Ayuda, más tarjeta, maldita. Ayuda. Un aplauso. Entonces, una pregunta final ya para finalizar. Claro. Tú, el truco lo terminaron ya. ¡Ayuda, más tarjeta! ¡Ahora, más tarjeta!